Hola, soy Wilmoran y esto es Crusader Kings 2. Estamos ahora mismo con la última expansión de Crusader Kings, el dragón de Jade. Voy a cerrar el bote de Filadelfia que estaba aquí picoteando mientras echaba un vistacillo al log de cambios. Que sepáis que es la primera ejecución que tengo yo ahora mismo de este mod, de este DLC, perdón. Y qué deciros, ¿vale? Incorpora nuevas funcionalidades, aunque la verdad es que, seamos sinceros, seamos francos, no me parecen cosas nuevas. Es decir, es nuevo, pero como vuelve a hacer, vuelve a pasar sobre las últimas incorporaciones que vinieron con el Señores de los Caballos, el Horse Lords este. Pues entonces como que da la impresión de que no es tan nuevo, ¿vale? Pero bueno, a ver, así, visto a lo vasto, Metachina. ¿Es cierto que Metachina? No, no lo es. O sea, aparece algo en la frontera que podríamos llamar China, pero que realmente no lo es. Es decir, por ejemplo, vamos a coger este Bugmar y vamos a echar un vistacillo. Es el primerísimo de los Bugmars, ¿vale? Esto es lo más así a bote pronto que podemos ver nuevo en el mapa que es el Tíbet. Antes era una región que no existía lo más mínimo. Al incorporar el Tíbet, pues han incorporado nuevas religiones, que es Bon. Que, ojo, ¿eh? Es jugable. Estas religiones nuevas que han incorporado son jugables si, por ejemplo, Bon, que me parece que está... Esperad, así. Bon. Bueno, esta religión es jugable si tenemos, pues, este DLC o el de los dioses antiguos, ¿vale? El de los vikingos, para entendernos. El taoísmo, que solo hay aquí taoístas, son jugables con los Rajas de la India o esta expansión. Y Kurmata, que no sé dónde narices sale, es también jugable con el Jade Dragón o los dioses antiguos, ¿vale? Bueno, bueno, eso lo primero, porque es igual lo más cantoso, ¿no? Ver nuevas religiones. Realmente yo no sé muy bien qué tipo de... de dónde salen, ¿no? Pero bueno. Vamos. Este es uno de los principales. Vamos a darle, por ejemplo, a jugar con estos señores de aquí, de Bon, con este del Tíbet. Nos da igual todo. Y mientras va cargando, pues vamos hablando. Habla de que hay una... No sé qué dinastía es. Supongo que iremos viendo cómo pueden ir cambiando, ¿no? Todo este tipo de dinastías. Pero bueno. Para entendernos, llegarán pop-ups. Nosotros diremos que sí o que me coma la polla. Lo que solemos hacer, ¿no? En plan de, cómeme los huevos. Y entonces el emperador se enfadará y nos atacará. Eso es lo que tengo yo. Porque realmente tampoco será algo muy complicado, ¿vale? Como los Ming del Europa Universalis, para entendernos. Que dice, oye, dame oro. Y tú le das oro porque es que si no te puede reventar el culo. Entonces dice, bueno, prefiero el oro al culo. Supongo. Perder, ¿sabéis? Vamos a leer lo que pone aquí. Pone Boppa budista, feudal monástico. Joder. Son muchas cosas. Feudal monástico, ¿eh? Ojo cuidado. Ojo cuidado. Bueno, estás jugando con un senpo de cultura Boppa y fe budista. El efecto de la cultura... Vale, pues soy budista, ¿no? Es una religión nueva. Me cago en... Bueno, es verdad. Estoy en el Tíbet, tío. El Tíbet es... Lo budista por excelencia da igual. Bueno. Gobierno feudal monástico. Como el feudal normal se articula en torno al pacto entre señor y vasallo. Los señores feudales monásticos solo pueden tener unas cuantas posesiones antes de recurrir a vasallos cuya lealtad puede variar. El gobierno feudal monástico es exclusivo de los tibetanos, ya sean de fe budista o bon, y permite poseer monasterios además de castillos. Los gobernantes feudales monásticos también pueden construir monasterios gompa como edificios en posesiones de castillos. Es una especie de... Ya sabéis que en el Tíbet es una teocracia, ¿no? O súper antigua. Bueno, y ahora pues nos habla del budismo y de cosas que la verdad no nos interesan lo más mínimo. Y bueno. ¿Por qué al principio de todo decía que han mejorado cosas que ya incluyeron en su día? Pues porque en su día incluyeron toda esta zona y la han vuelto a... han vuelto a pisar por encima de ella y han cambiado lo que es la ruta de la seda, ¿vale? Protectorado occidental. China. Podemos ver que llega hasta aquí. Por cierto, ¿no tienen skins propias o sí? Sí, el chinillo. ¡El chinillo! Burocracia confuciana. ¿Esta es su religión? No. Sí, no. Esta oísta. Esta es su religión. Y esta es su modo... Su... ¿Cómo decir? Su gobierno. Su forma de gobierno. Las burocracias confucianas recurren a una serie de rigurosos exámenes imperiales para elegir a sus gobernantes. Los candidatos prueban su conocimiento de los clásicos confucianos. Como cuesta decir confuciano. Aunque méritos, logros previos y recomendaciones de aristócratas destacados también desempeñan un papel importante en el proceso de selección. Los gobernantes suelen ser administradores hábiles. Se pueden tener posesiones de castillo, villa, fortalecidas y hospitales sin penalización. Se puede tener tribales sin penalización. Se pueden construir castillos, villas, templos, fortalezas y hospitales. No se pueden carcelar asuntos sin raciones. No se puede revocar títulos sin razones especiales. No le importa si otros no siguen su religión importante. No puede exigir conversión religiosa. Ya sabéis que China tiene una tradición secular muy importante. ¿No tiene penalizaciones de opinión con vasallos de otros tipos de gobierno? Joder. ¿Se pueden recovocar títulos de vasallos de gobierno tribal de otras religiones sin objeciones? ¿No se puede crear reinos? ¿No puede crear imperios? ¿Se puede mover la capital dentro de la misma vida cada 600 meses? Los vasallos del gobierno feudal Icta y tal te darán al máximo de impuestos y de reclutas de señores feudales. Independientemente de la opinión. Las acciones tiránicas contra estos vasallos pueden llevarse a cabo sin objeciones de los vasallos de otros reinos. Está muy cheto esto, Pablo Bear. No puede dar títulos. No pueden dar... No podrá dar títulos de otros reinos, vale. No se pueden dar reinos e imperios a personajes con un gobierno de un grupo distinto. Muy interesante que, por cierto, he feileado. No deberíamos estar jugando con el Tíbet. Deberíamos estar echando un vistazo a estos de aquí. Que es el protectorado occidental. Lo que podemos entender que es como la especie de frontera del imperio chino. Entonces, supongo que podemos jugar con ellos. Aún así, no está igual del todo mal. Porque podríamos ver con este mismo personaje, sin andar haciendo nada, qué tipo de eventos pueden surgir con esta expansión nueva. Pero antes de nada, me gustaría echarle un vistazo a las rutas. Aquí está. Se supone que han mejorado la ruta de la seda. Lo que han hecho es meter, y espero no equivocarme, meter más rutas. Pero bueno, porque yo creo que antes eran dos. Una que iba por aquí y otra que iba por acá. Pero ahora, es que jolín, antes si venía alguien y se colocaba aquí, te fastidiaba. Pero bueno, ahora ya tiene que taparte aquí y taparte aquí. Las rutas de la seda son varias. Y luego esta zona de aquí, que es muy inestable. No pasa nada porque habría varias rutas. Termina en Trevisonda. Termina aquí en Alejandría. El Sáhara, Europa no interesa a nadie. Y en principio, ojo, ojo, que simbolillos más curiosos. Oye, cómo molan las villas de los tibetanos. Oye, 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 Marpori, capital del condado. Oye, oye, ojo. Ojo, que tiene seis ranuras. Esto es una lasa. Pero si el tibet está medio desploblado. ¿Cómo le han dado a una zona tantas ranuras? A una casilla. Entendedme, esto es súper extraño en el Crusader Kings 2. Que una provincia tengan tantísimas ranuras es como para simbolizar lo importante que fue o que era una de las ciudades más grandes del mundo en su época. Es decir, pocas tienen. Tienen París. Vale, clica bien. Tiene París. Tiene... Londres no tiene, fijaos. Tiene Venecia. Tiene Roma. Tiene Constantinopla. Y podríamos echar un vistacillo, pero que seguro que alguna más por aquí. Porque esta gente los contaban por millones. Es como, se ha muerto mi tío. ¿Qué más da? Si ese es igual que él. Que el que murió es verdad. Gracias, señor. No pasa nada. Hola, señor. ¿Quieres ser mi nuevo tío? Igual me muero mañana. Da igual, cambiaré de señor. Algo así. Mira, aquí. Bengal. Tiene un montón de gente. Bueno, pues... Pues, 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 pues. Pues, pues, no sé. A ver. Estos son los cambios de la ruta que dicen que lo que ocurra en China, pues, evidentemente, puede influir en la ruta de la seda. Tiene sentido, ¿no? Antes que influya en la ruta de la seda, pues con gilipollas, con sus tropas, se pusieran aquí en el nodo y bloqueara, bloqueara para todos, ¿sabéis? Es como si hiciera tapón. Y todas esas cañerías que traían toda la seda esa, pues, se quedaba ahí, fastidiado. En fin. Vamos a ver. Eh, sueldo Majestad Imperial, ¿no? Las peticiones. Una nueva pantalla de China. Evidentemente toca en todos lados. No veo la nueva pantalla de China. Debe ser jugando con esta gente, ¿vale? Así que igual tendré que salir de ahí. Bueno, no tou... No, koutou, koutou, koutou es... No sé, es una palabra. Yo la conozco por el logo, lo de Europa Universalis, que es el de tener a... Un vasallo de cada religión, ¿vale? Por ahora, bueno. Eh, ¿puedes pedirle al emperador ser tributario? No sé cómo pedirle al emperador ser tributario, sinceramente. ¡Ah, es aquí! Vale, es aquí. Imperio Tang. Tang. Yo cuando era niño, me acuerdo que anunciaban en la T una mierda de polvos, que los mezclabas con agua, y hacían una especie de limonada. Que se llamaba Tang. Entonces me ha recordado. ¿Veis? Al emperador le gustan los musulmanes. Esto es muy divertido, porque puede salir que le gustan los bizantinos. Es gracioso. Los emperadores chinos tienen diversos gustos e intereses. Esto tiene un gran impacto en todas las acciones. ¿Cuándo se quiere ganar la gracia del emperador? El emperador se fija tanto en tus cualidades propias, ejemplo cultura, y las de tu ofrenda específica. Por ejemplo, una concubina. ¡Qué cabrón! Este dice, me gustan las griegas, quiero pincharme a una. Algo así. Pagar tributo, pedir un regalo. Vamos por partes. Casa Li. La dinastía de la Casa Li tiene ahí 40.000 millones de chinos. ¡Chinos! 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 ¡Joder! Que de ellos, macho. Mira. Todo, 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 todo. Pero aquí se cuentan por millones. Pero si estos forman un ejército, conquistan... No sé, algo grande. Me quedo sin comparaciones y todo, de tanto chino. Y luego llega Li y solo tiene dos hijos. ¡Qué asco me das! Eres... La humillación de tu familia. Li Daishong. Bueno, este es el protector, el general Wuxin, del protectorado occidental. Esta parte de aquí. Política abierto y estatus agitación. Aquí podemos echar un vistacillo a todo lo que está ocurriendo. Se supone el Imperio Tang. Es decir, no sé si es irrelevante verlos. Para nosotros es una especie de caja negra, ¿no? Es una entidad que está fuera, pero que ocurren cosas. Política abierta. China está ahora mismo abierta al comercio, interesada en conseguir amigos y tributarios en su esfera de influencia. Eso está bien. La ruta a la seda está abierta. Muy bien. Estatus agitación. Los disturbios civiles son generalizados en el Imperio Tang y las rutas comerciales con Oriente se han sumido en el caos. Los ejércitos chinos están ocupados internamente intentando... Me sale un rutio sin querer. ¡Ojo! Los ejércitos chinos están ocupados internamente intentando mantener la paz y a menos que los disturbios se sofocan rápidamente puede estar en una guerra civil en cualquier momento. ¡Qué maravilla! Este estatus puede provocar una guerra civil y se reduce un 25% el valor de la ruta a la seda. Los tributarios imperiales pueden reclutar regimientos chinos para sus guerras. Es decir, si ahora mismo me quiero hacer tributario de él seguramente me manda a la guerra. Esto ya lo hemos visto. Pagar tributos. Si el Imperio Tang está abierto a las relaciones extranjeras puedes mandar un enviado con una muestra de tu sumisión al emperador. Pagar tributo aumentará tu gracia. Pues a mí no me hace ni puta gracia perder dinero. Pero bueno... Oye, que he empezado con mil de pasta pero que el tíbet está forrado. Toma. Enviar regalo de moneda. ¡Hola! Pero sin muchísimo. Anda. Tira, tira para allá. Soy un tibetano judío. No voy a gastar tan dinero. Lo siento. Pes regalos. Claro, y esto va subiendo. Esta es la gracia. Se gana gracia pagando tributos. Y si hay un cambio de dinastía se pierde toda la gracia. Pues no. Al emperador le disgustan las culturas indoáreas. ¿Qué hijo de puta? Los emperadores chinos tienen diversos gustos e intereses. Esto ya lo hemos leído. Bueno, pues las indoáreas. Es decir... Pues los indios. No lo gustan. Recibir noticias. Se activa lo que pasa en China. Abrir modo de mapa. Estos son los tributarios. No sé qué significa el filtro azul. Al alcance diplomático de Tang. Vale. Solo lo que está en la ruta de las... Mira, no. Constantinopla está en el alcance diplomático. Qué curioso todo. Ver historia. Habrá un listado de los gobernantes anteriores. Bueno, y esto pues irá a los principios de los tiempos. Huen. Con un... De la casa Yang. Con un pollete ahí. Buah. No mola nada. Mira, se tiang. Bu se tiang. Bu se tiang. Fuera. Pues... Nada más. Pedir un regalo. No, no puedo. Joder. Que ya pedíme dinero a este cabrón. Pero no me deja. Pues es la pantallita. Ya veis. La pantallita de China. China. Bueno. ¿Qué más? Aventuras en el gran... No sé qué. Está en inglés. Great White Somewhere. Como... Lo amplio que está a tomar por culo. Grande. Bueno. Que pueden llegar aventureros. Básicamente. Pueden irse de China. Y buscan por su propia fortuna en el oeste. No sé. Supongo que eso ocurriría en su día. Pero la verdad es que no lo sé. Desconozco la historia de China. Puedes encontrar... Lo siguiente es que puedes tener artefactos chinos. Y bueno. Y puedes explorar un nuevo sistema de la ruta a la seda. Rally Points. Este es muy interesante. Que es que podemos ahora indicar dónde juntar a las tropas. La verdad es que realmente no sé dónde se pueden juntar. Pero bueno. Tengo que gastar dinero en hacer puestos comerciales. Pero como un cabrón, ¿no? Si jugáramos con esta gente es lo que tendríamos que hacer. Rally Points. Es interesante. No sé... No me preguntéis dónde se hace. Pero bueno. Supongo que será en algún sitio. Dirá Rally Points. Ya está. Rally Points. Hala. Ruta comercial. Puesto comercial. Eso es. Diccionario de caracteres chinos. Retratos nuevos, chinos y tibetanos. Para traer al emperador a la vida. Muy bien. Y 8 nuevos casus belis. Porque nunca puedes tener suficientes. Esto es lo que nos dicen en la propia wiki de esto. Bueno. Los nuevos añadidos es pues lo que ya hemos comentado. La región tibetana. Que es completamente nueva. Y estamos echándole un vistazo. Que esta zona le han hecho un rework. Oriente Medio. Realmente no me acuerdo yo ahora de las provincias que había. Los cambios que pueda haber. No me acuerdo. Si hay alguna más. Tampoco es que lo aprecie mucho. A ver. Esta parte me la conocí algo más. Yo creo. Esto de Tortosa es nuevo. No lo sé. Pero bueno. No me hagáis mucho caso. Más provincias en esta zona. Me parece bien. Porque son más provincias para el imperio bizantino. Jojojojojo. Y las nuevas religiones que ya hemos contado. Echa un vistazo a los nuevos casus belis. Que creo que los tengo aquí. No. No los tengo aquí. Bueno. Pues nada. Pues nada. Pues ya les echaremos un vistazo. Supongo que serán casus belis. Para esta gente. Con sus. Religiones específicas. Y todo eso. Pues voy a despausar. Voy a jugar muy brevemente. Vamos a ver que cosas tiene esto. Academia montañera. Las duras gentes del Himalaya son expertas en luchar en terreno abrupto y montañoso. Buah. Calla, calla, calla. Tú déjame a mí. Que yo sé. Vamos a hacer castillos. ¿Por qué? Porque hay que hacer castillos a saco. En esta zona hay que hacer castillos. ¿Cómo va el tema de sucesión? Porque sí. Somos obispos. O somos lo que seamos. No sé. Sempo. Pero no sé. Ambiciones. No tenemos ninguna ambición. Regencia. Regencia. Pueden crearse 12 títulos. Reino de Kam. Reino de Chia. Hostia. El Tíbet está muy fuerte ahora mismo. Porque somos duques. Sí. Somos algo así. No lo sé. Podríamos declarar... No. Somos un imperio. Imperio de Tíbet. Ojo cuidado. Ojo. Cuidado. Imperio de Tíbet. Ojo cuidado. Que seguro que tenemos una invasión china. Tiene que ser divertido jugar por aquí. Convertirse en ejemplo de iluminación. Subir el karma. Preparar un heredero. Construir un cofre de guerra. Ver el reino. Ver el reino prosperar. A mí me gusta. La de ver el reino prosperar. Y además... Es lo mejor que se puede hacer. Títulos no es nada. Miembros del consejo desocupados. Pues tú... Administrar el reino. Tú... Investigación cultural mismamente. Y tú... Gobernar. Eso es. Eso es. Niños que le faltan enfoques de infancia. Tú a rezar. Porque somos tibetanos. Y tú... ¿Qué? Bon. Pagano. Ojo. Que yo soy... Budista. Pero mi hijo, mi heredero, es Bon. Bon es la antigua religión prebudista e indígena del Tíbet. Es de naturaleza chamanística y animista. Con múltiples deidades. Tras la introducción del budismo en el Tíbet, el Bon adoptó muchos de sus elementos. Las mujeres pueden poseer templos. No hay penalización de opinión contra mujeres gobernantes y herederas. Los gobernantes pueden asaltar a vecinos infieles por botín. Eso mola siempre. Los condados y países de este credo no se convierten fácilmente. Hostia, interesante. Los hombres Bon pueden tomar hasta tres concubinas. Los no paganos, con tecnología baja. Tienen un límite de suministro muy bajo en condados Bon. Pueden nombrar heredero a... Es una especie de vikingos tibetanos, por lo que he leído hasta ahora. Pueden nombrar heredero a cualquier descendiente válido. No hay, ni puede existir ninguna autoridad religiosa. Las mujeres pueden ocupar puestos de maestros espías. Gobernantes pueden elegir honrar una edad menor. Inferior en la conversación. Conversación o conversión. Los severanos no pueden declarar guerras santas. Bueno. Fijaos en la música que ha cambiado, ¿eh? Sabakasanga. Se espera que los miembros de los monasterios budistas hayan una estricta serie de normas, con la pretensión de alcanzar el nirvana mediante una vida sencilla y de meditación. Los vikus reniegan de toda propiedad física, excepto de las necesidades básicas, y juran vivir solo con lo que otros les den. Vamos a unirnos a esta sociedad. Que la paz esté contigo, Senpo Purgial Trisandetzen. Joder. Bueno, nombre. Nos complace tu decisión de unirte a nosotros, Senpo. Juntos lucharemos por superarnos a nosotros mismos y a nuestros compañeros orientales. Guiados por la Orden del Noble Camino Octuple. Perdemos dinerillo. Y, venga, vamos a despausar. No nos vamos a tener tampoco mucho en jugar, porque es un vistazo rápido. Y quiero, pues, que, bueno, que os forméis vosotros vuestra propia opinión, ¿vale? El país de Monjul se ha convertido en la fe budista. Muy bien. Tenemos facciones peligrosas. Quieren independencia. Quieren joderme vivo. Pero no pasa nada. Soy muy top. Soy fuerte. Soy la hostia. Fue una partida en la que puedo mandarlo todo al carrer. Comandante mejorado. Mi marescal me dice que comandante Ratanchandra lo mejora de forma significativa. Un puesto de comercio ha sido construido. Hemos construido aquí el puesto de comercio. Esto nos debería dar, pues, bastante money, ¿no? Ahora podemos gastar, pues, dinero en seguir mejorando esto por aquí. Vamos a meter una guarnición mercenaria, que yo creo que es lo mejor. Que tenga una guarnición grande. El marescal Naglan Tranglan me habló de sus ideas. Ah, ¿qué tal es la idea? Estoy a ver si me sale. Vale, pues nada. Guerra civil. Esto ya no sería de ninguna manera... Guau. ¿Dónde han salido estas levas? Bueno. Esto ya no sería ponernos ahora a echarle un vistazo al DLC este, sino ponernos a jugar una guerra civil. Así que voy a dejar este vídeo aquí, que ya son 22 minutos. Está bastante bien. Un vistazo muy rápido, hablando muy rápidamente de las cosas que incorporan, que no lo vemos en profundidad. Así que, ¿qué deciros? Habrá que terminar la serie de Aragón. Jugaremos, pues, no sé, hasta la muerte del puto rey que hay ahora. Veremos cómo desmantela su reino por puto inepto. Y llegaremos aquí y tendremos que jugar, pues, en esta zona obligados, obligatoriamente. Además, nunca se ha jugado. Así que, bueno, yo... A mí me gustaría probar el Chinorris este de aquí. Tiene buena pinta. Es pequeñito, pero parece que puede hacerse gordo muy rápidamente. Así que, bueno. Bueno, solo habría que hablar en qué poca jugamos. Esta parece estar bien, 770. Pero, se puede elegir otro bookmark, 1066, el de los mongoles. Bueno, es que los mongoles no, porque todo es mongol. Así que, tampoco, bueno, no sé. Pero, todo es interesante, ¿vale? Yo creo que la gracia estaría en probar el 770. Pero, vosotros diréis, no sé si esto es jugable realmente. Vamos a salir ahí al menú. Porque si no es jugable, no queda... A ver si sale el juego. A ver si sale el juego. También podemos jugar el tíbet, ¿eh? Ahora mismo, ¿dónde estábamos con este changatandra chungu chungu? Vamos a ver si es jugable. Que ni me fije. Sí, sí que lo es. ¡No! ¡No es jugable! ¡No! 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 DLC Incoming. Fijo. ¿Por qué?